Música Dicen que cuando viajas, el tiempo pasa más lento. Los ritmos son otros. Y como todo es nuevo, cada detalle se lide con la máxima intensidad. Hace seis años que comenzamos este recorrido. Y cuando miramos atrás, vemos que hemos tenido un gran viaje. Fue en el año 2007, cuando el gobierno pidió al sector turístico privado constituirse como un solo interlocutor válido y trabajar juntos un nuevo proyecto de ley que recién empezaba a tomar forma. Y bueno, como en todo viaje, primero tuvimos que soñarlo y planificarlo. Investigamos y analizamos distintos casos de asociaciones gremiales de turismo exitosas en el mundo. El año 2008 fue un año de discusión y acuerdos sobre cómo, cuándo, con qué rol, qué objetivos eran los más apropiados para emprender una agrupación nacional. Y así, a solo dos años de asumir el desafío, en 2009 fundamos FEDETUR. En un inicio, éramos tres asociaciones gremiales y 11 empresas independientes. Y en total sumábamos... Más de 450 empresas. Salud por eso. En tan solo un año de funcionamiento, logramos aprobar en el Congreso la nueva ley de turismo, la creación de la Subsecretaría de Turismo, y como si fuera poco, conseguimos cambiar el nombre del Ministerio a Economía, Fomento y Turismo. ¿Qué tal? Nada mal para estar recién levantando el vuelo, ¿no? En el año 2010, nos instalamos en nuestra sede FEDETUR, que con un equipo ejecutivo profesional y diferentes comités de trabajo, conseguimos nuestro primer gran logro como federación, la reforma legal para incentivar la llegada de cruceros a Chile. Y aprovechando la racha, lanzamos uno de nuestros productos emblemáticos. El Barómetro Trimestral del Turismo Chileno, que se ha convertido en pieza clave para analizar el desempeño del sector y decidir acciones promocionales a emprender. Barómetro, que hoy va en su edición número... 19. También, dimos inicio a los seminarios internacionales para aprender y avanzar sobre diferentes materias, junto a importantes referentes mundiales. Todo un éxito y una buena costumbre que nos preocuparíamos de mantener año a año. Así, y todavía más unidos, entramos al 2011, promoviendo reformas legales para una mayor adaptabilidad en jornadas laborales en turismo, que hoy avanza en el Congreso para su aprobación. Llevamos a cabo la primera cena anual del turismo, agrupando a las principales empresas y gremios de la industria, otra costumbre que nos encargaríamos de mantener. Como los premios FEDETUR, reconociendo importantes empresas y destinos turísticos de Chile por sus avances en calidad, innovación y sustentabilidad. El año 2012 entramos por la puerta grande, dando inicio al programa de innovación en turismo sustentable, PITS, con financiamiento compartido con Corfo, el apoyo de CERNATUR y el reconocimiento de entidades internacionales en sustentabilidad. Aumentamos a cinco asociaciones gremiales y 23 empresas, justo el doble de nuestros socios fundadores, y publicamos el informe sobre el impacto tributario del turismo, develando el tremendo aporte que se hace a las arcas fiscales y al desarrollo del país. 2013, año de la gran expansión. Este año se unieron a nuestra federación importantes gremios regionales, con los que realizamos 20 seminarios a través del programa PITS, con la participación de más de 1.300 empresas a lo largo de todo el país. Logramos además que nuestro proyecto de ley de adaptabilidad laboral se enviara al Congreso y fuese aprobado por la Cámara de Diputados. Otro gran paso para FEDETUR. Y aquí, panfarría por favor, porque este año, junto a la Subsecretaría de Turismo y otros entes públicos, logramos estrenar el sello ESE, que pone a China a nivel mundial en sustentabilidad turística. Un antes y un después para nuestra industria. Nuestra voz ya está instalada en 2014 en cualquier tema que tenga que ver con la industria. Y comenzamos el año con el Foro Nacional del Turismo para definir una agenda conjunta con el nuevo gobierno. Logramos que la presidenta, Michelle Bachelet, y varios de sus ministros vinieran a nuestra cuarta cena anual del turismo. Donde ya contábamos con la participación de 10 gremios, alcanzando la cifra de... 1.600 empresas. ¡Wow! Hoy, entramos al 2015 alcanzando logros históricos a nivel de turismo en Chile en solo 6 años. Nuestro proyecto de adaptabilidad laboral es por fin aprobado por el Senado. Y solo falta un último trámite para que este sea promulgado. Orgullosos, podemos contarles que Corfo ha confiado una vez más en nosotros, adjudicándonos el proyecto para la creación del Centro de Extensión Tecnológica del Turismo, que se convertirá en un núcleo renovador para nuestra industria. ¿Pero saben qué ha sido lo mejor de este viaje? Realizarlo juntos. Junto a todos los gremios y empresas, líderes y protagonistas del turismo chileno. Gracias a todos por ser parte, por trabajar incansablemente, por confiar, por estar aquí esta noche. Hoy somos miles, pero seguiremos creciendo para transformar al turismo... ...en la tercera industria más importante del país. Y para mantener el nombre de Chile en lo más alto del turismo a nivel mundial. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.